Bueno, tienes razón. Acabas de aterrizar y yo ya haciéndotela de emoción, ¿no? Qué ricos, ¿no? Qué bruto. Uy, entonces todo bien. ¿El tío Monchis ha venido a darse sus vueltas o no? Ahorita no puede venir. Ya bueno. ¿Dónde está mi carnal, Erick? Ay, ese muchacho es un misterio. Sabrá Dios en dónde andará. La culpa la tienes tú por andar recogiendo niños de la calle. Ay, ya. A veces tienes unos comentarios horribles. Ay, mamá, es broma, ya. Bueno, me gustan tus bromas. Todo uno sabe que Erick es adoptado y él lo sabe y no tiene ninguna bronca. Tranquilízate. Pues adoptado o no, es mi hijo igual que tú y tú lo sabes. Yo sé. Yo no sé qué hubiera hecho sin él. Cuando tú te fuiste a Miami, yo me quedé muy sola. Y ese niño vino a iluminar mi vida. Yo lo quiero como si lo hubiera parido, hijo. Además, la gente con el tiempo va cambiando como uno que yo conozco. Tú no, tú sigues teniendo ese corazonzote. Y bueno, ¿qué me dices? Ve nada más el hombresote que me convertí. Ay, mi amor, cada día estás más lindo. Qué bueno tenerte en casa, hijo. No sé. Te tardaste mucho. Oye, ¿cómo se llama tu señora? Tienes hambre, ¿verdad? Tú mueres de hambre. Josefina. ¡Josefina! ¡Josefina! Te llegó una carta de tu eterno enamorado. Una carta más de nuestro Shakespeare para tu colección de cartas sin abrir. No me vas a decir que no te da ni tantita curiosidad saber que te escribieron, muñequita. A mí no me escriben. Me escriben una yameli que no existe. Yo, take that. Oye, que está muy guapo. Yo no lo conozco. Si estuviera guapo le contesté. Me escriben una yameli que está muerta. Esto ya está. Buenísimo. Y, Wendy, ¿por qué no se quedó a dormir? ¿Se pelearon o qué? No. A ver. Gracias. Qué rico. Para que se llenen los chavos. Gracias. Es tardísima. Échame otro poco de momento. Gracias. A mí no me va a dar tiempo ya, ¿eh? ¿Cómo crees? Desayuna bien. No. Tengo que ir a estudiar. Estudiar, dice. ¿Estudiar? ¿Ya estudias? De verdad, no es choro. Acábate tu huevo. Ya no puedo. Pero muchas gracias, ¿eh? Así es. Está bien. Váyase. Estudiar. Pero gracias. Bye, hermanita. ¿Qué vas a estudiar, tú? Voy a estudiar. Oye, Juanjo. Dime una cosa. ¿Qué hubo? ¿De veras vas a arruinar las cosas con Wendy por seguir pensando en Yamely? ¿De qué hablas? ¿Estás inventando cosas o qué? A mí no me engañas. Te conozco como la palma de mi mano. Ya pasó mucho tiempo y no me gusta verte así. ¿Así cómo? ¿Trabajando? ¿Tariendo comida en la casa? No entiendo. Yo sé que le sigues escribiendo a Yamely esperando que te conteste. Creo que ya estoy suficientemente grande como para poder escribir a quien yo quiera, ¿no crees? Sí, sí, sí.